Hola, doña Justa, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, con la grita, gracias. ¿Cómo siguió el nene? Gracias a Dios, ¿no? ¿Ya mejor? Sí. Hola, Marlon. Bueno, hoy venimos a su chequeo, ¿verdad, doña Justa? Sí, así es. Le vamos a sacar los exámenes antes de pasarlo con el doctor para ya llevar los resultados de una vez, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos al laboratorio. Vale. Acompáñenme. Vamos allá a la vuelta. Ya, doña Justa. Entremos, entonces. Marlon es valiente, no llora. ¿Para que sí, Marlon? Ahí toca el timbre. ¿Sí? Sí. Ya saliste, Marlon. ¿Cómo le fue a Marlito? Bien, por la bendita y gracias. ¿Qué le dijo el doctor? Que se amo porque está bien. ¿La felicito? Ah, no tiene anemia, no tiene bajo de glóbulos rojos. Todo está. Ya aprendí yo del doctor. Ah, qué bueno, doña Justa. Estas son vitaminas. Las bien amogén. Vitaminas para el crecimiento. Y el otro, a ver qué es, pero... Son vitaminas. ¿Vitaminas? Sí. Bueno, como ustedes saben, solo dejan entrar a una persona con el paciente, ¿verdad? Entonces, por eso nos tuvimos que esperar acá afuera. Pero le vamos a ir a comprar su medicamento y el resto, pues, es para doña Justa. Esto es encargo especial de Laurita Gutiérrez. Marlon. Hoy sí, Marlon. Pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que todo bien, me dijo el doctor, con la dieta, con todo lo que le di, pues. Su hígado ya está bien. Sí. Bendito Dios, ahorita ya puede comer. Miren, ¿cómo ocurre? Miren, ¿cómo ocurre? Lo único que no puede comer es colosina, me dice. Todas las comidas. Sí, me dijo. Colosina, entre menos comer los niños, mejor. Como le dije yo, ¿verdad? ¿Y quién habla? No hacen papitas, hueco y whisky, porque le diste, y naca y hierbita. ¿Verdad lo que? Puras cositas así, livianas. Sí, bolitas y no le di a dar. Sí, porque el fútbol es muy pequeño. Sí, pero bendito Dios, que me felicito, porque todo está bien con la dieta. ¿Todo está bien, Marlon? Bueno, entonces, ¿vámonos bien? Ajá. ¿Qué pasa, vos? ¿Qué pasa, vos? Buenas, Nacho, a ver si ya llegamos. ¿Vale a Chipilín? ¿A Chipilín? Ah, sí. Hola, muchachá. ¿Qué están haciendo, muchachá? Chichito. Bueno, ahí sí ya se terminó la travesía, ¿verdad? ¿Hoy sí, Marlon? No, no, será que se fue a bañar. No. Ah, ¿cómo huele? Ah, Chipilín. Ah, Chipilín. Bueno, acá está lo que le recetó el doctor. Ahí está la receta también. Acá está lo que sobró en la justa. 100, 200, 300, 400, 420, 430, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Sí, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que todo, bendito Dios, que todo salió. Sí. Porque en realidad era lo que yo quería ver a saber, y bendito Dios, que también, como digo, Dios, que siempre le ha tocado el corazoncito a Laura, y bendito Dios, que Dios me lo traiga con buena salud a él, siempre, y en su trabajo, y también a ustedes, ¿verdad? Porque sin ustedes tampoco, no, sí, así, 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 le agradezco. Bendito Dios, que... Niña, ajuste la milpa, ¿cómo va? Ya, ya se mira. ¿Vamos a verme? Niña rebelde. ¿Ya, José? ¿La ayudó, José? Sí. Chula, José, estás trabajando, papá. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Ya te pierdo. Ya te pierdo. Ya te pierdo. Ya te pierdo, pero ahí es peligroso. Ya te pierdo. ¿Dónde te ganará? Ya te los palito, que perra. Y de ahí a pegar. Dios, ¿volvió a pegar, Aña Justo? Sí. Sí. Oye, ahí sí está bien, pura tierra, está aquí, mamá. Sí, qué bonito. Los zampapos ya no hay. Bien, pero no se alimina. ¿Qué una vez eso? Todavía queda la semilla. Sí, está ahí. Ahí vienen, hasta los chuchitos vienen a entrar. Mucha gente, el machete está tirado. Un cuto. Sí, pues, ya está ahí, ya sabía. Sí. Está en fila. Logró circular toda, Aña Justo. ¿Dónde falta? ¿Dónde falta? A la parte de allá. Ahí sí no, ¿verdad? Está bien tupidito. Pero allá, ¿qué hace falta? Gigante o alambre. Alambre. ¿Qué alambre? No se puso alambre. ¿Alambre falta? Sí, pero yo quisiera poner mi malla, pues, vamos. Porque aquí está el pejón. ¿Dónde está el amil? Pucha, que está bonita la amil. Qué rápido creció. ¿Y este es el frijol? Sí, aquí está el frijol. A la hoy sí sembró bastante frijol, ¿verdad? Sí, pero es istapacal de vara, no confío. Ah, pero por lo menos... ¿Y el istapacal cuál es? El grande, ¿no? Sí, es el... El que trajimos la primera vez, va. Y aquí ya limpiaron también. ¿Aquí qué van a sembrar? Ahí sembró. ¿Es frijol también? Es frijol. Pues, por aquí me llegó la... La madre. Muchachos, aquí hay que ver dónde pararon. No me había dado... ¿Ya cuántos mataron? No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! Nada más me llegó la malla. Ay, me daño, para salir a una culebra. ¡Ah! ¡Ah! Me olió. Ah, para eso quería hasta la malla. ¿Y el que sembró? Aquí solo es para que no... ¡Chuchu! Chuchu, los pollos, fue. Ay, me daño. ¿Dejáse, mamá? ¿Eh? ¿Dejáse? ¿Dejáse? ¿Pero aquí no sembró? No, pero hasta allá puse la... Ah. ¡Ah! Pues, con nosotros, estos dos... Yo fui a cazar aquí, ya lo tengo, allá. Ajá. Ya duro allá, porque... ...en un plan, bien, pues... Pero, doña Malla, la malla faltó jalarlo más, doña Justa. Sí. No, María. No, ¿eh? No, está. ¿Está duro? No, si a mí me está... ...bulsudo. ¿Qué es que no se me llaman? ¿Qué es? 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 Ajá. Sé que allá enfrente es donde tiene que tapar todavía. Aquí ya. Ya puse esas alarmas. Enfugía la alabero. Ajá. Está a todo alrededor. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita José con el machete? ¿Sí? Sí, está más limpio. ¿Y por qué tienes el lado de ahí? Sí. Todo lo vamos dejando con bastante laborel. Sí, está bonito todo. ¿Está agritando el bejú? A laborel. Ajá, porque el bejú lo que hace es apachar. Sí, pues no los deja crecer. No, pues. Ay, qué rico aquí, ¿verdad? Sí. Así lo vamos limpiando. ¿Poco a poco? Sí. Sí, pues allá está todo bien. Sí, está bien limpio, doña Justa. Calidad. Sí. Bueno, entonces Catalina va a ver eso que usted tiene limpio ahí. Sí. Sí, ahorita sí lo tenemos porque... Vamos a pararnos ahí. Sí, pues. Calidad está, doña Justa. Está bonito. Bueno Nancy, si quieren mandar algún aporte para doña Justa, ¿qué número deben de marcar? Eh, 54, 70, 89, 55. Y el 41, 89. 26, 91. 26, 91. 26, 91. Porque todavía le falta abono, me imagino, ¿verdad? Sí, todavía. Abono, ¿qué más? Abono y, este, lo que no tengo más. Ya tenía yo 5 libras de... Volatón. Volatón, pero se lo llevaba. ¿Quién? Sabe, cuando fui a sacar la malla, como ya lo saqué el otro, ¿sabes? El que estaba donde estaba, ya no está, solo la mochila estaba tirada. O sea, que le falta bolatón y abono. Ajá. Se llevaron el bolatón. Sí, se lo llevaron, yo por eso lo compré, quedó en 5 libras. En la casa blanca. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Igual que aquí, vean, ya está la lana, y ayer lo veníamos. ¿Había qué? Destrababa la lana. Ay, no me digas. Pero se lo cortaron, ¿o qué? No, solo sacaba la lana y ayer lo comprimonía. Toma, ¿pero qué ganas la gente hasta venía a tocarlo? Sí, de todo. No, de dos, de dos, de dos. Sí, sí, sí. De dos, sí, sí, sí. De dos, sí, sí, sí. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, sí. Siempre, sí sí. Pero allá ven, yo me lo falta. Sí, sí. Sí, mira cómo están quedando los palitos. Así está, calidad. Ajá. A ti ya no da miedo ni una tulebra. O sea, ya ven, te maté un coral. Ay, no. Como por el monte, pues. Sería con los de neve, con las gotas, ya la venía. Ay, no. Sí, ahí estaba. ¿La enterró? Sí. Ah. Hasta aquí no falta para allá. Ah, sí, pues aquí también ya. Qué bonito se mira. Ajá. ¿Aquí es donde está José trabajando? Sí. ¿Ya poco falta? ¿Cómo? Está bien bonito. Ajá. Estamos dejando. Aquí como descombraron, agotaron. Sí puede. Ahí también ya están limpiando. Sí que van a encender. Ajá. Digo que por lo menos más tupilla. ¿Cómo se llama? Como aquí lo estáis sembrando pero ya. Solo pequeño. Cambia, ya yo tupí bien y ya no pasa. Ahí sí se meten los pollos. Sí. Y allá como puse ya la lámina, ya no pasa pero de aquel lado. Ajá, aquel lado falta. De repente ya está alguien que colabora más ahí. Sí, tal vez si ustedes saben cuánto ya tienen que ir a jalarme mis dos rollos. Ya lo tengo enrollado. Ya. Ya. Tal vez la otra semana. ¿Cuándo se van a ir ellos para allá? Por lo menos ahí les toca el martes. Martes y de regreso. Martes y de regreso. Ajá. Lo tiendo yo para allá. ¿Verdad? Porque no quiero. Para que... Para que... Dejan porque lo fue lo que hacen. Comer ayer pues. Sí, no dejan que estar bien. Me comieron la hojita del frijol. Ajá. Y ya pues me lo dio. Ya lo voy a comprar. Voy a traer mil libras de frijol y todo. Y eso da rápido también. Sí. Está bueno ya esto. Sí. Pues así lo llevamos. Aunque sea... ¿Está bonito? Vamos a salir. Está bueno. Ya pues está bueno. Entonces nosotros decimos adiós. Sigan adiós. 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 Adiós.